Del 19% de las personas que estudian una ingeniería en el Estado, el 2% son mujeres. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la presidenta de Mujeres en Ingeniería, Milena López Castro, mencionó que en la actualidad siguen siendo pocas las mujeres las que se interesan en estudiar alguna ingeniería, para lo cual se debe de sumar el potencial que tienen las mujeres para con ello tener un crecimiento económico más productivo, pero sobre todo que tengan la oportunidad de ejercerse como una ingeniera. Si les damos tecnología a las mujeres, podemos desarrollar modelos productivos, empleos, atraer esas vacantes y entonces podría crecer todavía más el Estado. Aguasquín está creciendo muy bien, el gabinete está trabajando en área económica muy bien y si sumamos el potencial de las mujeres en ciencia y tecnología, yo creo que sí podemos llevar a dos dígitos. Milena López Castro resaltó que las empresas ya están volteando a ver a mujeres ingenieras y les brindan la oportunidad de elaborar, es por ello que por medio del Instituto de Educación de Aguascalientes y la Coparmex ya se está trabajando en un programa de becas para brindar apoyo económico a aquellas mujeres que desean estudiar alguna ingeniería, aunque resaltó que en su mayoría continúan siendo los hombres los que más se interesan en estudiar esta carrera. Son menos de las que quisiéramos, en carreras de electrónica, de mecatrónica, sigue siendo una población masculina mayor. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.